Morena, Partido del Trabajo y Partido Encuentro Social serían las opciones para el exgobernador de Michoacán, Fausto Vallejo, quien dejará la militancia en el Partido Revolucionario Institucional. Todo esto, argumentado sobre su renuncia en una entrevista con Ciro Gómez Leiva, en Radio Fórmula, la mañana de este lunes. Agencia Cuadratín. Me lo permite, yo le enviaré un mensaje para confirmarle aquí al jueves si voy por alguno de estos partidos políticos o cómo voy. Todo esto, argumentado sobre su renuncia en una entrevista con Ciro Gómez Leiva, en Radio Fórmula, la mañana de este lunes. Agencia Cuadratín. Grupo de Oro, presentó. Agencia Cuadratín. Agencia Cuadratín. Agencia Cuadratín.